Me hace gracia porque todos los youtubers, streamers que no entienden de invertir en bolsa y todo eso, que se inflaron a comprar bitcoins, es como kek Le gané a una Katarina con Diana y no juego mid, me siento orgullosa, Diana es counter de Katarina, de hecho Bueno, habrá que farmear a mi fortune, chicos, bueno, farmear, que a lo mejor ahora resulta que es la mejor de su equipo y es buenísima, vale Pero en principio, esa botlane parece, en la teoría esa botlane es kaka, además, mi fortune con este support, vale, debería ser un coladero de kills Una fuente de kills inagotable, veremos a ver cómo juega esta gente, vale Pero en principio, esa sí, la teoría, ahora, la práctica, pues veremos, a lo mejor son buenísimos, me revientan la puta cabeza Tengo que pedir a Corsair un reposamuñecas del teclado, para este teclado que no tengo, este lo estoy usando de otro y no encaja bien, y es súper incómodo, tío A ver, en principio Orianna es jodida, y además lleva la runa del Zonias, por cierto Es jodida porque tiene un montón de rango y con dos ítems te one shotea sin necesidad de ultimate, es asquerosa Y bueno, la putada es que tiene mucho rango En línea toca las pelotas la Nidalee con la Q, pero no mucho más, no, no toca las pelotas, Nidalee support es un troll pick y es una putísima mierda Si quieres pokeo tienes muchos supports de pokeo buenos y precisamente Nidalee no es bueno, o sea, te ponen detrás de minions y ya está Ganáis los trades 100% No inventéis, por favor ¡No inventen cosas falsas! ¿Por qué inventáis, chicos? ¿Por qué inventáis? Bueno, lo de siempre Cuidadito con el farmeo, si hay que dejar que se lleve farmeo lo dejamos Y lo importante es decirlo vosotros, efectivamente No perder vida ni experiencia Ese es mi público, esa es la liga que quiero, tío Gente preparada Sabia Eh, hola Me voy a poner el chinzado, eh Oh, holy shit Bitch Con la calma, chicos, no hay ningún tipo de prisa El nivel 3 todavía no ha llegado Perfecto Ese lo dejamos perder Con la calmita Tenemos nivel 3 con un minion No pasa nada Perfecto Vale, pues ya estamos donde queríamos Perfecto Probéilo contigo, ¿no, chicos? Poco a poco Poco a poco Hay que saber jugar esta línea con paciencia, coño Bueno, todas las líneas con Z al principio hay que jugarlas con paciencia Todas no, vale Pero el 85% hay que jugarlas con paciencia Dice mucho ¡Ah! ¿A qué viene eso, tío? ¿A qué ha venido eso? ¡Hola, coñas! ¿A qué coño vino esa shit? Un poco extraño Un poco extraño la cosa, ¿no? Un poco... ¿A qué? ¿A qué W? Vale, está jugando muy, muy, muy pasiva Molto pasiva Molto pasiva Más de mini Buenísima ¿Verdad, chicos? Vale Se lleva el cangrejo De puta madre Tenemos la presión de medio ¡Ojo! No, tienes que acercarte por aquí, amigo ¡Esa! Y esto para mí ¡Esa es! ¡Esa es! Y mira que lo hizo mal el chinzao, ¿eh? Perdón, el Lee Porque entró por aquí Lo dejó... Se dejó ver antes de tiempo Pero ahí el chinzao Debería haber mirado línea Yo no estoy Pues te retiras En el momento que yo no estoy en medio Sabes que ese Lee Sin va acompañado, tío Pero como siempre os digo El LoL Player No lo he visto, ¿eh? My bad El LoL Player peca mucho De no mirar el mapa Como yo en este momento Que estaba explicando Y no me he fijado Y no he visto que venía Lee Sin My bad Yo soy un LoL Player Como podéis ver ¡Soy el mismísimo LoL Player! ¡Ay! Vale, cuidado Que te está yendo esta tía ¿Dónde está? ¿Se ha ido a base? ¡Holy moly macaroni! No, no se ha ido a base ¿Ha ido a curarse? No sé qué ha hecho Pero bueno Mantecamos la calma Tiene barrera, ¿vale? Por eso no le tiraba el Ignite Sinceramente no sabía Si tenía la barrera Lo intuía Vamos, un Samoher defensivo tenía Pero bueno, si llega a tener Saus Básico Ignite con el Flash La mataba Bueno, va a ir a por el gordete Y el gordete va a morir ¿Vale? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Está mala suerte Se va a quedar un tick Pero está bien Ha gastado los dos Samoher's ¿Vale? Ha gastado Flash Más barrera It's good Life's good Life's good, boys Ah, me piro Ha gastado dos Samoher's Ha gastado barrera Ha gastado Flash Y además ha perdido Toda esta oleada Que bueno, se la va a llevar Chinzao Me voy a caer en tu puta madre Chinzao Ahora que no me oye Ah, ya estaba Ahora ya estaría saliendo De base, tío Qué tocada de huevos, eh Pero my bad Por vaquearme ahí Como un puto tonto Las cosas como son Vale, perfecto No ha sido kill Pero, oye Es como si lo fuera ¿Vale? O sea En términos de Diferencia de oro No Pero sí que le voy a sacar Experiencia Y nivel ¿Vale? Vamos Experiencia y nivel No, experiencia y oro Perdón Qué pena Porque habría molado Llevármela Y se ha quedado un tick Pero bueno Quizá debería haber Flasheado Para darle otro básico más No lo sé Puede ser Puede ser Puede ser Y hoy viene calentita No se giró Cuidado, eh Me calienta Ya lo estáis viendo Vale, ahora ya tiene nivel 6 Así que cuidado Vaya de más random Que acaba de gastar Perfecto Vale, nos vamos Que vuelva Ahora no tienen barrera Que echarte Zorra Venga A tu puta casa Let's go Let's go Let's go Let's go Voy a pushear Vale, no voy a pushear Ah, pero me voy a quedar Quiere pushear él Bueno Puchale, puchale Puchale ahí, weón Esto que está haciendo No tiene sentido Porque No va a hacer nada Con la oleada Bueno, va a hacer que no Puche yo y que me baque Bueno, oleada de gordete Si es que me lo pones Me la pones en bandeja Me la pusiste en bandeja Weón Vale, está yendo Chinozao a bot Les he pingueado En plan Daros cuenta Daros cuenta Amigos Tense cuenta Vale La barrera tiene el mismo cooldown Que Zonias, right? Así que la va a tener ya Pero el flash no lo tiene Tiene flash Venga ya, bro ¿Por qué invades Cuando no ves a nadie, tío? ¿Por qué invades Cuando no ves a nadie? Me pregunto yo Me pregunto Ay, sí, sí Y esto me lo llevo Aquí, aquí, aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí A ver cómo de bronce es Ah, se va para atrás Ok Bueno, ha sido percabida No del todo Va No del todo Pero un poco Lo justo ¿Cómo se está imponiendo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo se está imponiendo, güey? Ah, al country cante Vale, con la calma, chicos 40 segundos Y tenemos kill 40 segundos Que tenemos aquí Ella no sabe que todo la eres Debes saberlo ¿Cómo que no ha dado? ¿Cómo que no ha dado esa Q? Señores creadores de las hitboxes ¿Cómo que mi Q no No ha dado? No quisiera ponerme agresivo Vale, vamos a comprarnos el Tractar Y con esto vamos a tener Una ventaja de puta madre ¿Vale? Fijaos No es soledad de gordete Pero mirad Me estoy vaqueando Y viene todavía por aquí Por lo tanto Voy sobrado, ¿vale? Y me llevo la experiencia De ese minion Así que Genialísimo Perfecto Usamos la W Para ganar tempo ¿Vale? Y de vuelta Se ha ido Cuidado Vamos bien Vamos bien ¿Qué pasa, Cuchara? ¿Cómo andas, Ray? Vicio de LOL con laza Eso es imposible ¿Cómo tengo podcast? Le voy a decir que me has dicho eso Lo voy a delatar Como uno de esos LOL players Si salta Lee por aquí Patada Se hace W Patada W con flash Bueno My bad He fallado mal el combo La podríamos haber matado Solo con la patada Pero bueno Vamos a pillar una placa O dos Y dragón Ahora voy, ahora voy Ahora voy Dejame otra placa, porfa Tenemos tiempo de sobra, Ray Vale Perfecto Sí, señor Así es como si juega un equipo agresivo el early, tío Holy shit That's my boy Vale Vamos bastante fuerte Y a Oriana le faltan muchos reflejos Para jugar este matchup No tiene nada de reflejos Pero Tiene Oriana con zonias Así que da igual ¿Para qué quiere reflejos? La rabia no tener energía Bueno, le di una Vale Tengo para comprar las botas Debería haber baqueado aquí Y no meter presión Pero bueno Vamos a pegarlo rápido A ver si no pushía de primeras Si veo que pushía a saco Me quedo Tiene barrera, ¿no? Vale ¿Cometerá el mismo error? No, no Ha aprendido la lección Eh, tenía barrera, ¿vale? Si no llega a tener barrera Te peo instantáneo R Básico ignite Y la mato Pero si tenía barrera No podía hacer eso Porque tenía esto en cooldown La Q y la E Y habría necesitado Una de las dos para Para matarla Vale ¿Cómo te engañé, bro? ¿Cómo te engañé? Dale, dale Sí, sí Llévate, llévate el oro Sí, sí Ha pillado En plan Le damos a la torre Como excusa Para robarme el farmeo En plan Tiramos placas, ¿sabes? No tenemos oleada No tenemos nada, hombre No Lo único que estás haciendo aquí Es quitarme experiencia De dos oleadas Y ya está Y no ha servido para nada, tío Ay, Dios Estos junglitas ¿Por qué pinquean sin cesar? Quiero decir ¿Qué va a venir? ¿Esta botlane de mierda Que me voy a follar? Que Manu no sé Pero vamos a ver Era por ella, de hecho No, me voy a baquear Voy a comprar No voy a ser greedy, ¿vale? Vamos a comprar las botas Vamos a rushear un poco más de cooldown Lo que queremos es eso Cooldown, cooldown Pum, pum, pum Y evidentemente, chicos Obvio Obvio que no iba a defraudaros con esta Vamos a hacer la build de crítico Mi build preferida Y la mejor build Vale Usamos W para ganar tempo Vamos rápido Vale A ver, escudos Tienen este Y la barrera O sea, el escudo de Orianna Y la barrera Y bueno Veremos a ver si por ítems Sale alguno más Pero bueno Support haciéndose plays Me ponen muy nerviosos Los supports que Provocan jugadas Negativas En zonas que no Que no hay No tiene sentido que hagan eso Que no hay ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué haces, tío? A ver, os lo he dicho, tío Esta gente que pilla mi fortune Contra un equipo con uno, dos, tres personajes Cuatro con Rakan que engaguean No te pillas un puto de carry sin movilidad Contra un equipo de engagueadores, punto Aunque tengas un support de la hostia, ¿vale? No lo haces Joder Vaya pavos, ¿eh? Yo siendo chinzado, yo esa partida Eso lo hice como si chinzado estuviese haciendo algo bien, ¿no? Te recuerdo que la primera sangre La hemos conseguido con chinzado Obrextendeando Y eso es lo que ha hecho que vayamos por delante Pero... Vale Va a venir chinzado No sé si quedarme, de hecho Me quedo Tengo dos mil pavos sin gastar Me voy a quedar No viene Ha ido a FK Está yendo al dragón Tenemos esto guardeado Bueno, vámonos Tampoco voy a estar aquí toda la vida O a lo mejor me... Verme no me están viendo porque está guard... No está guard... No hay guard... 100% O sea, lo acabo de mirar Literal Vale, me voy a esperar y compro 20% más de crítico La W de 100 de energía No Pero si golpeas con las W A cuanta más gente golpes Más te reduce... Bueno, mira W W Pasiva gana 30 de energía De forma pasiva Cuando tiras la W Y pegas ¿Vale? Entonces La W por sí misma no Pero si golpeas... Sí Y si golpeas a varios objetivos Te reduce el cooldown ¿Vale? Con la W de la sombra No con la W Con la E de la sombra Con la E tuya Coño que me lío A ver, estaba en lane Ya en la siempre ¿Vale? O sea, eso es una puta mierda Por eso si pegas una W con la E En zona Es la polla porque Tienes otra... 100% pa' usar A ver ¿Me habrá visto? A ver si pushen Ahí está muertísima ¡Hola! Me acabo de ver ahora ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese flash? ¿Qué es ese flash? ¿Qué es ese flash? ¿Por qué ha tirado ese flash? Eso es un buffo que le han hecho No, eso siempre ha estado así A fuck Eso siempre ha estado así Vaya... ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¿Se te fue la olla o qué? Buena, Ibnidali, eh Buena Buena, buena Reina, buen intento Buen intento Venga, fuera de aquí Vamos a la siguiente Esta gente Esta gentuza, chicos En fin Espero que os haya gustado ¿Ha estado guapa? Sí Yo digo sí Ha estado bonita Deja el like ¡Gracias por ver el video! Gracias.